saludos cordiales saludos saluditos para casamos cuando el día donde es verso como estamos por acá me están a punto de presentar a alguien aquí tenemos una famosa salita vendedora una señora que tiene sus añitos a pesar de que tiene sus añitos mucho tenemos bien como está usted qué tal cuántos años lleva vendiendo morita ayotes cuántos años lleva vendiendo todo eso como 30 años hasta viva su mamá todavía por eso usted ha trabajado en finca de verdad cuando estaba jovencita cuando era una niña estaba de 30 años de 30 años como dice solo a josé dedicado después y cómo comenzó a vender de eso porque yo no había trabajo en la finca no había trabajo en la finca no por esto solo vende de pintura a ya mire que bueno ajá señorita ve que usted como la conoce fíjese que tengo varios años de conocerla que ha pasado con su venta ahí por la colonia se vaya a los chorros anda por todos lados y diga que ahorita es poquita venta la que anda si a veces anda un canazo una bolsa cargada aquí y la otra aquí nosotros a veces la regañamos le decimos zarita no se ponga tanta carga y dice ella y cómo voy a hacer si yo necesito comer por eso ando vendiendo así es que años de conocerla pero yo le ahorita nos sorprendió que veníamos pasando de que tenía tiempo de no verla que verdad y yo le yo decía que barba ya que no ha pasado salir pero vive cerca que en la zona vive en la colonia en palos grandes ajá y vive en la colonia de abajo ah ya ah en la san josé ah en la san josé vive usted ya tiene años viviendo ahí ya tengo como quizás como 10 años como 10 años vivía en la san josé porque vivía en los cerros en los cerros vivía allá vivía allá en los cerros dije que vivía con mi mamá y allá como ella se murió me fueron a entrar ahí ah mire y con quien vive usted con una sobrina ah con una sobrina con ella ah mire que bien ya tiene bastante tiempo viviendo con ella 10 años 10 años ya lo que tiene un niño que tiene ah ya tiene un niño y usted se lo cuidó cuando él nació no la abuela lo cuida ah ya y ojalá esto usted a esto se dedica a vender sí pero ya tiene sus clientes ¿verdad? pues sí gracias ya tiene clientes gracias a Dios ya todas me compran ¿verdad? sí ella es clienta suya sí lleva verduras frescas y le compramos le compra de vez en cuando ella pues sí cuando no la hay o no le compra ah cuando no la hay o no le compra señorita ve que no se anda escondiendo compruebe siempre ni a Sarita sí sí eso le estaba diciendo que ha estado bien enferma dice por eso que no había salido a vender pero gracias a Dios ya anda alentadito otra vez ¿cuánto tiempo tiene de conocerla? quizás como unos 5 años de la cocina que andaba vendiendo ahí ¿como 5 años? y se rebusca me da lástima yo le digo ay Sarita tanta carca que le pone le digo yo pero igual para la romadiza ya me tengo que rebuscar me dice si no me rebusco no como sí está bien así es que ahí está Sarita siempre con su venta no se rinde ¿cómo cuánto anda en venta ahorita? no ¿cómo cuánto anda en venta ahorita? ¿cuánto vale el chipilín? en venta vale 50 50 ¿y anda cuántos manojos? ando 3 ¿3? ¿1,50? ¿y en Mora? y en Mora cargó algo porque no ha llegado a la gente vaya vamos a ver cuánto anda en Mora no ha venido la gente a comprarle ¿cuánto vale el manojo? 50 ah pues ahí va un dólar 1,50 2 dólares 2 manojos van digamos 3 dólares ah pues 3 3 dólares de Mora y 1,50 es un 4,50 ¿verdad? y en la Yota cuánto vale? 2 dólares 2 dólares también 5 dólares 5 dólares 5 dólares y de Whistiel cuánto anda? 6 dólares 6 dólares anda en venta ya 6 dólares ya al terminar eso se va para la casa a descansar a la casa ah vaya no lo mueven a veces vendimos ¿ya vendió algo? ¿andaba más? poquito como no hay otras personas me quieren comprar pero no están no están ya se fueron quizás ¿verdad? sí se van para tu casa sí nos salen temprano ah cabal a 12 ah temprano mira no puede dar Dios gracias que aquí vende algo vende algo aquí o sea que aquí viene seguido a vender usted seguido vende si no me voy para la pasarela ah también a la pasarela vende si pero como si que me enferme ya no vende de verdad no podía caminar ah ya pero nada pero nada cada pie así es y el cual hasta nervio me daba miedo de verdad mire ve me da nervio me da nervio tremendo ya fui enfermo ya no estoy enfermo no ya enfermo no no ya no es lo mismo y de que ha estado enferma pues mire del colo ah del colo y aquí me vino la enfermedad ay no y me cansaba que barbaridad pero tomó medicina si fui al hospitalito allí por Uruguay ah ya que bien allí y me dieron medicina le dieron medicina ya esta mejor si gracias a Dios porque hoy ya tomo ah pues si no le daba hambre no nada de hambre nada de hambre y usted se acuerda en que año nació el año no me acuerdo pero tengo que mi rosa ah no se acuerda en que año ajá porque faltan villas ah mire ve pero el año no me acuerdo no se acuerda el año no el año no el año no si Dios permite si Dios permite si Dios permite cabal así es que mire que opina si le compramos todo los 6 dólares después si mi rosa si verdad mire señorita de mire 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 vamos a comprar toda la venta no tiene que dar nada devuelto esta compra gracias a luz de esperanza pero además de eso le manda un sobrecito más mire ahí se le va a entregar para el sobrecito abre el sobrecito y le manda eso también abran lo para que vea abran los áqueles para que vean vamos a dejar los 30 dólares y le vamos a dejar la venta para que la vuelva a vender hoy de acuerdo ahí le dejamos los 30 dólares a doña sarita saludos para todos bendiciones hasta pronto bye